Me acostumbraste a tu forma humana Sin tus caricias vida nada es igual Para mi contigo se va a morir Siento que muero cuando no estas aqui Mi alma se quiebra no puedo resistir Quiero amar de este amor Te ruego no me dejes yo te pido solo Quiero estar contigo Juntos hasta morir Tu y yo volaremos hacia el cielo No nos podrán vencer Nuestro amor es fuerte No podrán separarnos No Me acostumbraste a tu forma de amar Sin tus caricias vida nada es igual Para mi contigo esta morir Siento que muero cuando no estas aqui Aquí Mi alma se quiebra no puedo resistir Quiero amar de este amor Te ruego no me dejes yo te pido solo quiero estar contigo Juntos hasta morir Juntos hasta morir Tu y yo volaremos hacia el cielo No nos podrán vencer Nuestro amor es fuerte Que nos podrán separarnos No No No, 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 separarnos, no Separarnos, no No, 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 yeah, yeah No nos gusta morir, tú y yo volaremos hacia el cielo No nos podrán vencer, nuestro amor es fuerte No podrán separarnos, no